El año pasado, Calavera hizo historia. Este año, ¡Talavera abre sus puertas! Pero yo no sabía que Talavera me reservaba esto. Este grupo de gente maravillosa que estamos aquí en el Teatro Palenque de Talavera, ¡comos energéticos! Y lo tengo que deciros, o me llevo un papel, o tener este venido conmigo a casa otra noche. Y el año que viene que esto crecerá todavía mucho más. Qué bien se está en Talavera, ¿eh? Aquí huele a cine bueno, a gente buena. Del primero. Pávez de la historia. ¿Qué vais a hacer el año que viene? Segunda edición Premios Pávez. Festival Nacional de Cortometrajes. Sábado 27 de junio de 2015. Teatro Palenque. No sé qué le he decir a mi hijo cuando llegué a casa. Contamos con todos. No, 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 voy a una bobada. No, no, no. No, 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 voy a una bobada.